Internet es un medio de comunicación e intercambio de información. Desde su implantación se utiliza en las comunicaciones personales y corporativas. Hoy son muchas las empresas y entidades que realizan un gran número de transacciones por vía telemática, desde solicitar un certificado o emitir una factura, hasta realizar contratos con plena validez jurídica sin la presencia física de los firmantes. Para garantizar la seguridad en la transmisión de datos y hacer posible la identificación a través de la red, se ha creado la firma digital. Es un conjunto de datos o resumen cifrado asociado a un mensaje, que permiten garantizar con total seguridad la identidad del firmante y la integridad del documento enviado. Pero, ¿para qué se utiliza? Permite validar la identidad del otro extremo de la comunicación, bien sea una persona o una entidad, lo que evita falsificaciones. Supone también una garantía en la seguridad en el envío y acceso a datos de carácter confidencial. Y es una defensa contra el robo, el espionaje o la pérdida de información crítica. La aplicación de la firma digital en nuestra actividad diaria deja atrás las colas y desplazamientos para realizar gestiones de manera presencial y evita la suplantación de personalidad en la red. Ahora se pueden realizar transacciones seguras de forma remota. ¿Cómo funciona? La clave privada se basa en dos claves numéricas, una privada y una pública, con una relación matemática entre ellas. Se generan a partir de un certificado digital solicitado por el usuario a una entidad de certificación acreditada o a través del DNI electrónico. La clave privada debe ser conocida únicamente por su titular y se almacena normalmente en el disco duro o en una tarjeta criptográfica. La clave pública, en cambio, se distribuye junto con el mensaje firmado. Si la clave de cifrado solo la tiene una persona, lo que cifre esa persona podrá ser utilizado como su firma electrónica, ya que solo ella la puede realizar. Existen muchas aplicaciones informáticas que nos ayudan a firmar electrónicamente un documento y son fácilmente asequibles. Primero obtienen una huella digital del mensaje, un dato que la identifica inequívocamente frente a cualquier otro documento, y que se extrae mediante la aplicación de una función llamada hash. A esta huella digital se le aplica una segunda función, para cifrarla con la clave privada del firmante. El resultado de este proceso es la firma digital propiamente dicha. A continuación, se encapsula toda la información en un único fichero ya firmado. Incluye el documento original, la huella digital cifrada con la clave privada y la clave pública del firmante. Ahora ya está listo para ser enviado, por ejemplo, por correo electrónico. Una vez recibido, el destinatario puede verificar la identidad del remitente y comprobar que el documento no ha sido interceptado y modificado por nadie. Lo hace mediante el uso de un software que aplica la función hash al documento recibido y extrae la huella del mensaje. Por otro lado, y utilizando la clave pública enviada en el mensaje, se descifra la firma digital. El resultado es una huella que debe coincidir con la del mensaje. Si esto es así, existe la garantía de que el documento no ha sido modificado y de que ha sido emitido por el titular de la firma. Existen varios tipos de firma. La básica es la que recoge la huella digital, el certificado del firmante y la propia firma. La firma fechada añade la referencia temporal sobre el momento de la firma. Y la firma validada añade datos sobre la vigencia del certificado empleado. A pesar de que siempre existe un riesgo de suplantación de la identidad, sobre todo si perdemos o compartimos las claves personales, es mínimo comparado con las ventajas que ofrece la firma digital. Aumenta la seguridad en las comunicaciones, ahorra costes en los desplazamientos y envíos de documentos y evita el envío de faxes y llamadas. Supone también una garantía de confidencialidad para los clientes y es una seña de calidad que aumenta el prestigio de la empresa.